muy buenas queridos amigos y amigas del canal como estáis pues hoy tenemos otro sorteito otro sorteito patrocinado por dreamy dreamy la tienda que nos está haciendo un montón de teléfonos para sorteos y en este caso tenemos el poco phone f1 de 64 gigas y ojito el xiaomi mix 2 la versión especial de 8 gb de memoria ram y 128 de almacenamiento en este color blanco tan bonito hace poco hicimos otro sorteo con dreamy que ya dimos los premios le mandamos los teléfonos a los ganadores y hoy tenemos otro sorteo así que muchas gracias de nueva patrocinio de dreamy que está de ofertas por el black friday y nos tiene un montón de ofertitas interesantes en su tienda de aliexpress plaza pasaros por la tienda ver las ofertas van a regalar bastantes accesorios con las compras que hagáis de sus teléfonos los teléfonos que ellos tienen son teléfonos originales y versiones globales y también con garantía de dos años aquí en españa podéis pedir la factura si queréis que os la mandan y también con el envío rápido en dos días o tres ya lo tiene en casa nos van a ayudar a colaborar en este sorteo varios canales de youtube y pues bueno para participar como siempre acción en green que tenéis que hacer y os irá sumando puntitos vale una vez que tengáis todos los puntos pues ya estáis participando y a esperar el sorteo dura muy poco es desde hoy día 23 hasta el día 27 así que son cuantos días no me acuerdo 45 días que tenéis para participar rápido y que vamos a decidir los ganadores rápidamente así que está pendiente del canal para que os digamos los ganadores ya sabéis que lo pongo en twitter y también lo dejo en la landing page de clean como os comentaba ayer en el vídeo hoy ha sido cuando he publicado el vídeo de los ganadores del anterior sorteo de blue radio es una pasada la cantidad si me pongo a pensar en el valor en dinero que en premios que ha habido este año aquí en el canal es una locura o sea hemos tenido desde iphone x hasta el note 8 el samsung s 8 xiaomi aporrillo bueno bueno de verdad yo no sé el dineral que habrá en premios este año ahí en el canal que os he ido ofreciendo aquí para vosotros para mis seguidores me seguís desde hace tiempo aquí en el canal os podéis dar cuenta que este año ha sido bueno bueno una puta locura así que todavía quedan sorteos todavía queda año por delante estamos a noviembre ya queda un mes para que termine este año pero estás pendiente porque seguramente que algún otro sorteo va a caer y nada a participar todo el mundo muchísima suerte y nos vemos por el canal un saludo bye bye y